La selección mexicana fue goleada por Alemania en el segundo partido de semifinales de la Copa Confederaciones de Rusia 2017, en el Olympische Stadion Fist, en el que combinado de Juan Carlos Osorio terminó sucumbiendo ante los teutones gracias a dos genialidades. En el primer tiempo la Mannschaft salió enchufado durante los primeros minutos, así lo reflejó en el marcador al minuto 5 con un remate de media distancia de Lía Angorecka que dejó sin oportunidad a Ochoa. El tricolor apenas se estaba acomodando en el campo cuando de repente Goretzka volvió a aparecer al minuto 7 para poner el 2 a 0. La selección mexicana supo recomponer el asunto, sin embrago no pudo hacerse presente en el marcador, Chicharito, Gio y Jouna perdonaron y no fueron capaces de batir a Ter Stegen. En la segunda parte, el tri entró desconcertado y los alemanes no perdonaron, Timo Werner puso el 3 a 0 al 57 tras un pase de Héctor. El tri buscó con algunos disparos lejanos el marco rival, sin embargo, el balón no encontró destino final, al 75 Jiménez pudo meter el primero para el combinado nacional pero su remate terminó en el travesaño, hasta que Marco Fabián encontró el arco rival al 89 con un remate de media distancia para acortar distancias. Jouna expuso cifras definitivas al 90 tras marcar el 4 a 1. Con este resultado Alemania enfrentará a Chile en la gran final y México jugará ante Portugal por el tercer lugar del torneo.